Porque esas mochilas Toto realmente son espectaculares. Mi hija Antonella me pidió una ya, porque esas son las que te duran todo el año. Bueno, son increíbles las Toto, ¿no? Quiero darle otra recomendación con la gente maravillosa que siempre está poniéndoles a nuestras compañeras mucho más hermosas. Porque guapas son guapas, pero siempre ese toquecito especial que usted, nuestras compañeras, pueden encontrar en Priscila Alvarado. Definitivamente espectacular. Siempre le veo a Priscil, que está viajando a otros países a especializarse, a cursos, con el objetivo de mantenerle a usted mucho más bella. Y eso es espectacular. Todo lo que tiene que ver en belleza para nuestras queridas televidentes, la opción número uno es Priscila Alvarado. La que les tiene a todas nuestras compañeras mucho más bellas de los que son. Así que la recomendación en este momento. Andrés, tenemos una invitada muy especial en este momento. Así es, mi señor Fernando, amigos televidentes, hoy nos acompaña un invitado muy especial y se trata de Elizabeth Bermeo, directora zonal de promoción de la salud pública. Así es que bienvenida. Y hoy para tratar un tema muy importante, como lo es el programa que viene realizando Médico del Barrio. Bienvenida. Muchas gracias Andrés Fernando por el espacio, por brindarnos al Ministerio de Salud Pública la posibilidad de llegar a la ciudadanía a quienes saludamos afectuosamente. Creo que siempre es importante generar estos espacios de información para que la ciudadanía conozca en qué está el Ministerio de Salud trabajando acá en la zona 6, en Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Elizabeth, esto se da a través de todas las encuestas que muchas de las veces, perdónenme, a veces llegan amigos del Ministerio de Salud Pública a hacer una encuesta y nosotros no consideramos la magnitud que tiene una encuesta. A través de los resultados de estas se ha dado pues la opción de que el médico del barrio llegue a lugares donde se han captado precisamente enfermedades que pueden ser tratadas por el Ministerio de Salud y obviamente ustedes ya no esperan que llegue el paciente. Más bien ustedes veo que se van a lugares estratégicos, les felicito por ello y eso hace mucho tiempo estaba pidiendo la ciudad. Cuénteme dónde serán los lugares, el territorio que marcan ustedes para iniciar este gran proyecto nacional médico del barrio. Bueno, comentarles que efectivamente esta es una estrategia que nace desde una directriz de nuestro presidente Lenín Moreno, de nuestra ministra María Verónica Espinosa, quienes en un afán de brindar un servicio de mucha más calidad, de mucha más efectividad y sobre todo de cercanía a nuestros adultos mayores, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, precisamente se genera esta estrategia nacional que es el médico del barrio. Este médico del barrio está conformado por un equipo integral de salud que precisamente sale del confort de alguna manera de su consultorio médico hacia la ciudadanía, hacia la comunidad para brindar una cercanía en el servicio de salud, pero además le va a permitir también a este equipo médico de enfermera y del técnico de atención primaria en salud, que es un TAPS, que es una persona además de la comunidad que conoce un poco la realidad local, comunitaria, parroquial, poder llegar a incidir verdaderamente en los temas de salud. Entonces, con este enfoque general nace esta estrategia nacional que de alguna manera el Ministerio de Salud lo ha venido realizando, pero ahora mucho más fortalecida con estos nuevos lineamientos y sobre todo considerando que, como usted bien decía, el tema de los datos, las estadísticas que nos muestran, que necesitamos mucha más incidencia en el sector rural, hacer mucha más presencia en nuestros servicios de salud en el sector rural más ciudadano. Muy bien. Ahora hay que aclarar un tema, señora Elizabeth, el tema que esto será algo continuo, ¿no? Que quizás no será como las brigadas médicas, que quizás se da un tiempo, luego de varios meses se da otra brigada, esto será algo continuo que se va a realizar. Así es, esta es una estrategia que prácticamente se la va a realizar todos los días de forma permanente, en el marco de este modelo de atención que tiene el Ministerio de Salud, donde nos permite prácticamente que el 80% del trabajo en el primer nivel de atención, que es prácticamente nuestros puestos y nuestros subcentros de salud, realmente sea más bien una actividad enmarcada en lo que es promoción y prevención de la salud. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Salud Pública no solamente es un trabajo desde la medicalización o desde la enfermedad, sino que en este momento nuestro modelo integral de salud lo que nos permite es trabajar más en la promoción y en la prevención de la salud, donde no solo el Ministerio tiene que ver, sino también la ciudadanía, nuestros GATS, nuestros líderes comunitarios y sobre todo los actores que también tienen que garantizar todo lo que es el agua segura, el alcantarillado, espacios de recreación sana para nuestros jóvenes, para nuestros niños, que nos van a permitir mejorar la salud pública a nivel general, que se va a poder medir en años futuros. Muy bien, Elizabeth, usted habla de prevención. Si nosotros llegamos a una casita de un sector rural y los chicos y las personas y los padres están sanos, ¿cuál sería la manera de prevención a ellos? Darles tips de salud, de pronto vitaminas, ¿cómo está eso? Sí, bueno, comentarle que efectivamente nuestro modelo integral de salud que rige desde hace pocos años atrás establece ya todo un trabajo en lo que es promoción y prevención de la salud. Esto quiere decir que nosotros generemos programas, propuestas, muchos más cercanos a la ciudadanía. Además de eso, este modelo nos permite a nosotros hacer una incidencia súper fuerte en el marco de la participación ciudadana, donde los actores sociales, nuestros comités locales de salud, nuestros consejos sectoriales de salud a nivel nacional son los que inciden en directrices, en lineamientos para nosotros trabajar en los temas de salud. Y la promoción y prevención efectivamente lo que busca es trabajar, sensibilizar a la ciudadanía en la importancia, por ejemplo, de hacer ejercicio, en la importancia de mantener una alimentación sana, variable, que nos permita comer vegetales, carbohidratos y todo lo que nuestro organismo necesita. Además de eso, ir incidiendo en la ciudadanía de que el tema de salud no solo es la parte de la enfermedad, de las medicinas o solo le corresponde al Ministerio de Salud, sino que depende de todos los aspectos sociales, económicos e incluso políticos que tiene un territorio. En ese sentido, trabajar en la promoción y prevención es precisamente sensibilizar a la ciudadanía en el cuidado de su cuerpo, en el tema de los derechos sexuales, en el tema de derechos reproductivos, todo lo que tiene que ver con la planificación familiar, los signos de alarma de las mujeres embarazadas, cuándo acudir al centro de salud, en el tema de los niños, un cuidado especial en el tema de su crecimiento, su talla, su peso. Para nosotros, como Ministerio de Salud, es un reto enorme trabajar en lo que es promoción y prevención de la salud, porque casi el enfoque que está, digamos, metido un poco en nuestras mentes, en nuestras cabezas, como ciudadanos, ciudadanas, es precisamente el tema de la enfermedad. Nosotros acudimos al establecimiento de salud solo cuando estamos enfermos, pero el trabajo de promoción y prevención es precisamente lograr que esa inversión, incluso económica, que se realicen los temas de salud, estén un poco más enfocados a los temas de promoción, que van a garantizar a corto, mediano y largo plazo que la inversión va a ser mínima cuando tengamos gente más sana, con mejores hábitos, y sobre todo evitaríamos muchísimo gasto al Estado ecuatoriano en lo que son ya la atención en enfermedad. Yo iba a eso, la cantidad, Andrés, Elisa, de la cantidad de millones de dólares que tú puedes ahorrar al Estado haciendo proyectos de prevención, pero sobre todas las cosas cuidando la salud de la gente. No es que no cuidamos la salud por razones económicas, sino más bien para que la gente sepa cuántas enfermedades en el Ecuador se pueden prevenir con estos muy buenos proyectos de salud en este caso. Y ese es precisamente el rol del médico del barrio, justamente desde el enfoque de este equipo multidisciplinar que va a estar visitando a las familias, a las comunidades, y más bien aprovechar el espacio para invitar a la ciudadanía en general, sobre todo a nuestros sectores rurales, para que nos abran las puertas al equipo del Ministerio de Salud Pública, que va a estar trabajando sobre todo con los grupos de atención prioritaria, con grupos priorizados por parte del Ministerio de Salud, donde le vamos a dar mucho énfasis a esta nueva estrategia del médico del barrio. Será importante también poder tener ese contacto con los líderes comunitarios que podrán dar una mayor cercanía de la actualidad que vive cada una de las comunidades. Así es, eso va a ser clave porque prácticamente los líderes comunitarios, las organizaciones que existen en el territorio, son los que van a generar algo así como un plan de acción. Este plan de acción les va a permitir tanto a la ciudadanía como al Ministerio de Salud generar estrategias mucho más fuertes para una intervención en su territorio. Yo les pongo el ejemplo, en Azuay tenemos una realidad diferente, sobre todo tenemos problemas de nutrición, de obesidad, de malnutrición. En Morona, Santiago tenemos problemas, por ejemplo, en Tiwinsa, de temas de VIH, de temas de salud sexual y reproductiva. Claro, padecida. Exactamente. En otras comunidades, en Cañar, por ejemplo, para nosotros es de especial interés el tema intercultural, el parto con pertinencia cultural, el poder rescatar todos estos saberes ancestrales, en lo que es la medicina ancestral. Es decir, en Cañar todavía están utilizando las parteras para dar a luz. Así es, así es. A nivel de toda la zona 6 existen todavía las parteras, además con un enfoque desde la cosmovisión andina que prevé, ¿no es cierto?, o que establece, mejor dicho, que quien está siendo de partera tiene toda una historia ancestral que lleva en su sangre. Un crédito increíble en la zona rural. Exactamente, ese don de poder atender a las maternas. Entonces, las particularidades son diferentes y ahí los actores ciudadanos, los líderes comunitarios son claves para determinar en qué ejes de salud es más importante trabajar en una comunidad, en una parroquia, en un cantón, porque las realidades son diferentes. Muy bien, muy bien. Elizabeth nos ha dejado definitivamente muy contentos con este nuevo proyecto del Gobierno Nacional, del presidente Lenín Moreno, porque una de las promesas de campaña fue justamente poder trabajar en el área de salud en la zona rural, porque yo pienso que la zona urbana no completamente, pero sí está abastecida con hospitales, con centros de salud, pero la zona rural es muy importante el poder tener buenos proyectos de salud, de prevención, como lo está haciendo justamente la Dirección Zonal de Salud, mi querido Andrés, ¿no? Así es, sin duda será excelente el trabajo que venga realizando, sobre todo el Gobierno, con las comunidades, sobre todo, que es donde algunos sectores donde necesitan más, ¿no? Este tema de la salud, y pues esperemos que se vaya concretando con todo este programa, que se vaya solidificando, sobre todo, en todas las partes y en todas las provincias, ¿no? Sí. Elizabeth, pregunta final, ¿dónde empieza este proyecto aquí en la zona de la SOI, por ejemplo, Cuenca? Sí, les comento que el lanzamiento de esta estrategia nacional se va a realizar el 30 de agosto en Santa Elena, en el Parque de Santa Elena, del Cantón Santa Elena, así es que invitados todos a ser parte del lanzamiento ya de esta estrategia. En el caso puntual de la zona 6, pues estaremos iniciando en todos los lugares donde contamos con los equipos de médico, enfermeras y de nuestros TAPS, que prácticamente estamos hablando de... que estamos cubriendo todas las zonas rurales, vamos a estar haciendo un trabajo priorizado, por supuesto, porque también eso no quiere decir que la estrategia del médico familiar va a dejar de brindar la atención que se está dando a la ciudadanía en nuestros establecimientos de salud, todo lo contrario, la atención tanto en los establecimientos de salud como con el equipo del médico del barrio se va a estar brindando paralelamente. Entonces, iniciamos el 30 de agosto la invitación para toda la ciudadanía, para los medios de comunicación también, que son importantísimos para que puedan difundir este mensaje a la ciudadanía, para tener mucha más apertura, para que puedan abrir las puertas al equipo de salud. Agradecerles y estamos, pues, avanzando en esta estrategia del médico del barrio. Muy bien, Elizabeth Bermeo, directora zonal de promoción de salud pública, acompañándonos en esta mañana aquí en Vive Unción, Vive Unción de viernes y anunciando muy buenas noticias acerca de la salud, ¿ok? Así que nos vamos a darle el espacio a nuestros patrocinadores y regresamos ya con más sorpresas aquí, en Unción Televisión. A medida que pasan los... A medida que pasan los...